Hablar de estilos puede ser un caos, porque existen los estilos universales, los estilos de vestir, el estilo personal y entre tanto término de estilos, terminamos por no agarrarle el flow. Pero no te preocupes, porque en este video lo vamos a descubrir de una manera mucho más amigable. Estilo es la forma en cómo expresas tu personalidad, tus gustos, tus intereses. Por eso no nada más es hablar de ropa y moda, sino más bien expresar lo que eres tú y qué mensaje quieres transmitir. A ver, ¿recuerdas cuando has visto una pintura, una obra de arte, un video musical o incluso has probado un pastel y sabes quién lo hizo? Básicamente eso es estilo, ya que está expresando la forma de hacer algo con su propia esencia. Y para entender un poquito esta onda de los estilos que existen, vamos a ponerlo así. La teoría pura son los siete estilos universales. Y una vez que tú eliges uno de esos siete estilos universales, se convierte en tu estilo personal. Pero no te preocupes, vamos a verlo de una manera más fácil. Aquí tenemos siete dulces, que representan a los siete estilos universales. Seguro que un sabor te gustaría más que otro, pero tendríamos que probarlos para saber cuál es nuestro sabor favorito. Y si somos honestos, hay algunos que ni probaríamos porque no nos llaman la atención. Lo mismo pasa con los estilos. Podemos probar y experimentar con todos los estilos, pero siempre habrá uno que se identifique más con nosotros. Y eso nos ayudaría muchísimo a expresar y dar el mensaje de lo que realmente somos. Y bueno, espero que de esta manera haya quedado mucho más claro los estilos universales y el estilo personal. Y bueno, no te preocupes porque vamos a estar hablando un poquito más acerca de esta onda de los estilos, como descubrirlo en próximos videos, pero mientras te dejo muchos besos galletosos y fresas.